Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ernestina Cortés Talibur. Soy arquitecta por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudié una maestría en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. He trabajado en distintos proyectos a nivel nacional, también internacional, sobre todo con temas de patrimonio cultural y patrimonio mundial. En esta ocasión voy a impartir la materia de proyecto tridimensional. En esta materia seguiremos viendo lo que tiene que ver con la representación arquitectónica, como los temas de simbología arquitectónica, tanto para planos arquitectónicos como para planos estructurales, planos de instalaciones. O sea, la simbología, digamos, más aplicada. Y también veremos un poco sobre la elaboración de maquetas y la elaboración de planos asistidos por computador. La manera en la que se impartiría la clase es a través de dibujar, dibujo de láminas. Yo les pongo una lámina para cada día, digamos, es una materia práctica. Cada día se dibuja una lámina y al final del curso se califica con respecto a la entrega de estas láminas de cada una de las clases y con los exámenes parciales. Así que, bueno, espero que sea un buen cuatrimestre y que podamos compartir las distintas experiencias. Gracias.